Bienvenidos a Venga a Tu Reino, ¿cómo está? Qué placer saludarle, le saluda José Luis Sáenz desde aquí, desde los estudios de la Asociación Evangelística Alberto Mottesi, que por cierto está ya listo para traer un directo al corazón. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Ayer comenzamos una plática con Araceli Martínez sobre este tema que es ansiedad, ataques de pánico, depresión, cosas que hoy escuchamos y vemos cada vez más. Estoy seguro que usted conoce o vive con alguien o quizás usted también esté pasando por este tipo de cosas. Esta charla, este testimonio le va a ayudar para salir adelante. Araceli Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo te tratan aquí en la asociación? Ay, me encanta. Muchísimas gracias. ¿Te gustó el estudio porque eres de comunicaciones? Oh, me encanta. Los colores están... Ya me quiero quedar aquí. Me encantó, me encantó y muchísimas gracias por esta oportunidad. No, y qué bueno que cuentas tu historia, algo que pudiera permanecer privado, pero que lo haces público a beneficio de quienes están pasando por estas cosas. No es fácil contarlo. No es fácil contarlo porque cada vez que lo recuerdo es como repasar esos momentos y me duele. Me duele porque recuerdo a esa persona, recuerdo esos momentos tan difíciles, José Luis. ¿Cuál fue el momento más duro que pasaste? ¿Más duro? Hubo muchísimos. Hubo muchos que... Hubo muchos momentos. Casi, como te digo, día con día es una nueva batalla. Hay nuevos momentos que, como te mencioné ayer, un día piensas tú que algo te está pasando con tu cerebro, otro día piensas que tienes cáncer, otro día piensas que tienes otra cosa, hasta que llegas a la conclusión que es algo mental. Y tienes un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y los resultados de ese momento es la ansiedad. Entonces empiezas... Es como una terapia. Es cuando, con mi fe y cuando ya dije, vamos a buscar la solución. Ahora es un proceso de día a día buscando la solución, pero es una terapia. Porque van tres años de esto, ¿no? Van tres años. ¿Qué sucedió? Y como te mencioné, a mí me ocurrió cuando estaba manejando. A otras personas es en diferentes ocasiones. A mí, cuando empecé a manejar, yo no sabía que me iba a sentir mal, porque yo no, pues, no... En ese momento todavía no sabía, ¿verdad? Entonces empiezo a manejar y empiezo a sentir eso otra vez, los síntomas, de que me voy a... Aquí voy a acabar otra vez. Entonces fue cuando me dio temor de manejar. Ya no manejé. ¿Por un tiempo nomás? ¿Tú a la fecha manejas? No. Gracias a Dios que sí. Ya ahora pude dominar ese miedo. Pero tengo una rutina, te estaba comentando atrás de cámara, que tengo una rutina porque para que yo me mantenga ocupada de mi mente, tengo que llevar una botellita de agua, tengo un aceitito de lavender que me ayuda, que de repente cuando empiezo a sentir un síntoma o que me sienta un poquito de desesperación, agarro mi botellita y empiezo a respirar. Eso. Como que hay una puertita en la mente, ¿no? Que si dejas entrar ese pensamiento, se cuela y te viene el ataque. Te afecta otra vez. Claro. Y te empieza a afectar eso. Increíble, ¿no? Aunque ya cuando tú aprendes a dominar eso, yo misma me recuerdo, no. Y a veces hasta me pego porque te digo, no. ¿Sí? ¿Tenías esta...? Ajá. Araceli, despierta. No, recuerda que esto puedes dominar esto. Vas a estar bien. Yo hablaba yo conmigo misma. Vas a estar bien. Empezar a respirar. Eso es otra cosa. A respirar. A practicar respiración. Porque cuando te está pasando eso, te quedas así. Y no respiras y empiezas a pensar. Tu mente está como al mil, no al cien. Al mil pensando bien muchas cosas negativas. Y empiezas, oh, my God, oh, my God, me voy a quedar aquí, me va a dar un ataque, me voy a desmayar. Así, así empieza tu mente y tu corazón palpitando súper rápido. Y no puedes respirar porque estás tan tensa. Entonces, no estás dejando la respiración transmitir a tu cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Es cuando caes en shock, ¿verdad? Entonces, yo lo que le digo a las personas y que yo aprendí es a respirar, a relajarme. Así. Y yo lo hago como cuando respiro, como si fuera un triángulo. Así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Puedo estar en la iglesia, José Luis? Sí. En una junta y la persona está hablando y yo acá iré. En un triángulo. Con una batalla, peleando con mi mente, tratando de dominar mi mente. Pero ya cuando tú aprendes estos ejercicios y empiezo a comer más saludable, a cambiar mi estilo de vida, de un estilo de vida que llevaba del rápido, de una nutrición completamente mala y a empezar a comer saludable ejercicio. Pero era día a día. Los resultados se dan, los empiezas a mirar como a la semana. Casi ese mismo día. Pero va como todo. Cuando haces ejercicio, no miras músculos para el próximo día, ¿verdad? Claro. Se va a día a día. Al manejar, me duró casi cuatro meses para poder manejar otra vez. Wow. Y era que comencé con una persona conmigo. Para sentirte segura. Exactamente. Eso fue como la parte más... Y me imagino que a un lugar cerca, ¿no? Un lugar cerca, pero en el momento que yo empecé otra vez a trabajar con mí misma y que estaba pasando por eso, no podía salir a un restaurante donde hubiera muchas personas. Si había muchas personas, me sentía que me desesperaba otra vez, que no podía... Otra vez me atacaba eso. Entonces, era cuando tenía tiempo de leer, de buscar, de buscar las soluciones. Y es algo que yo le quiero decir a la gente, que si está pasando por eso, tómese un break. Si puede tomarse una vacación para analizar su vida. Porque cada mente, cada persona es diferente. Yo les puedo decir qué me ayudó a mí, pero lo que yo estoy segura es que no todos pensamos igual. No todos tenemos el mismo estilo de vida. La ansiedad te puede ocurrir por un cambio en tu vida, un nuevo trabajo. Puede ser que te... algo que está diferente en tu vida. Puede ser positivo o negativo. Puede ser que tengas personas tóxicas en tu vida, que haya presión, estrés. A mí, como te digo, fue estrés, aunque era el estrés bueno, pero era mucho... Había tanto que yo estaba haciendo en mi vida y la nutrición, todo eso fue el impacto que causó que mi mente y mi cuerpo estallaran. Entonces, yo lo que le digo a la gente, mi consejo, es que analicen su vida. Que miren como yo que regresé a ese momento y que empecé a mirar qué es lo que estaba pasando. Escriban cómo pueden cambiar. Y si una alimentación es esencial, el ejercicio les ayuda tanto... ¿Qué comenzaste a comer, por ejemplo? ¿Qué dejaste? Oh, my gosh. ¿Qué comes? Porque veo, de hecho, comenzaste jugos. Sí. ¿No, Shelly? Jugos Shelly. Ajá. Justine with Shelly. Que son jugos especiales de este tipo de... Sí, completamente naturales. Por cierto, los probé el otro día, amor. Sí, a ver cuándo traigo más. Ya no has traído más, ¿qué pasó? Voy a traer más. Sí, fíjate que dejé el café primeramente. Toma. Ay, ay, ay. Y me encanta el café. Empezamos, empezamos difícil. Me encanta el café, dejé el café. Para mí el café lo empecé a mirar como si fuera un veneno. Porque era lo que consumía yo, ¿te acuerdas? Era mi gasolina. Bueno, y es importante decir que los médicos te decían, rápido, acá está la solución. Son estas medicinas y estos paquetotes y tómeselos. Sí, pero... Y esto le va a ayudar, pero no llegaste a tomar nada de esa medicina. No, 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 fíjate, gracias a Dios que yo no lo tomé porque fue decisión propia. Porque dije, ¿por qué me voy a acostumbrar a un medicamento? ¿Qué me va a pasar en un futuro? ¿Qué tal que no tenga la posibilidad de consumir o de poder tener ese medicamento? Entonces, ¿qué pasa con las personas que en un momento tienen la seguranza tal vez para tener ese medicamento y llegan después en la vida que ya no tengan esa posibilidad? ¿Qué pasa con ellos? Yo me puse a pensar eso. Porque ahorita es la solución para este momento. Para hoy, ¿verdad? Pero para el mañana, ¿qué? ¿Por qué mejor no hacerlo con la capacidad que Dios nos ha dado? Con la alimentación, con el cuerpo, con lo físico que uno puede cambiar. Y también recordar contigo, cambié mi estilo de vida completo. Proyectos, dejé proyectos que dije, ¿sabes qué? Que eran importantes. Yo estoy trabajando en mí misma. Y disculpa, pero en este momento yo soy importante. Y mi cuerpo y mi mente necesitan un break. Sí. Y en ese momento fue un enfoque completo, todo un cambio de estilo de vida completo. Hasta el momento tengo mucho cuidado de qué proyectos, en qué proyectos trabajar. Por lo mismo que ya sé, que no siempre, porque mucha gente puede decir, oh, sí, sí. Y te piden una cosa, te piden aquello, y sí, sí. Y no, está bien que digas que no. Ay, ay, ay. Que no. Dígaselo, Saraceli, la gente que no escucha. Está bien decirle no. Ok, no, está muy bien porque también tu mente y tu físico necesitan un break. Y a veces tú te estás sobrepasando por ser la nice person. Sí, ser la persona agradable. The nice guy, como dicen. Y te sobrepasas y se te olvida. Tu persona, claro. Sí, empezarte a cuidarte a ti mismo. Honrar el descanso. Es que partimos desde ahí, Saraceli. Cuando dormías cinco horas, cuando no cuidabas tu cuerpo, pues no estabas honrando el descanso, la buena alimentación y es el templo del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidar ahí. Hay consecuencias muy graves. Esto es una rama, lo que es la depresión, ataques de pánico. Pueden venir muchas otras enfermedades por no honrar el descanso, etc. Pero qué bien nos hace recordar esto y qué bien nos hace. Y sabemos que todo es diferente. Quizás usted tendrá mucho de lo que dice Saraceli. Algunas cosas sí, algunas otras no. Pero lo ideal es que vaya a ver a su médico, siga las indicaciones de su médico, pero escuche también el testimonio de lo que ha contado Saraceli. Le ha ayudado mucho la buena alimentación, el buen descanso. Y para eso no se necesita ser un genio, ¿no? Ya nos lo dice la palabra. Entonces hay la buena alimentación y el buen descanso. Por último, Saraceli, ¿qué le dirías a todos los que están pasando en ese momento, los que están llorando, los que están gritando, esas cosas, esas preguntas que tú hacías en su momento y que no ven luz porque no escucharon jamás a alguien que pasó por eso mismo, que se sienten que son los únicos? Yo les quiero decir a esas personas que si miran este video, si miran este programa, que no están solos, que ese momento difícil va a pasar. Se los prometo de corazón que ese momento va a pasar. Que ese momento va a pasar, que se agarren de su fe y que si caminan con muchísimo amor a ti mismo, que empiezas a quererte a ti mismo, que busques ayuda, porque todo comienza en ti mismo. Somos una combinación, es mente y físico. Entonces empieza a cuidarte a ti mismo, a darte esa oportunidad de empezar otra vez, de vivir otra vez, de buscar la solución. Dile a las personas, ¿sabes qué? Porque a mí gente me decía, José Luis, está todo en tu mente. Y yo, pues, ok. Entonces yo cuando ya agarré ese valor, de decirles y contestarles, sí, está en mi mente y yo estoy trabajando, estoy batallando. Es una terapia día a día que estás como cuando uno se quebra un pie. Y así yo les decía, ese ejemplo, es como si yo me quebré un pie, ahora estoy buscando repararme y empezar a caminar otra vez bien. Así es tu mente cuando estás pasando por eso. Entonces no estás solo, busca ayuda. Si tienes tu familia, el apoyo, o si no tienes apoyo familiar, busca una iglesia, un pastor. Está bien que busques consejería. Yo siempre le digo a las personas, no está mal que no, que vayas con una persona, que busques ayuda. No estás solo. Tener ese momento para ti, darte la oportunidad de vivir otra vez es algo esencial. Yo, gracias a Dios, hasta el momento estoy logrando metas. Y en ese momento pensé que se me había acabado mi vida, que si ahí ya, dije, ya terminó ahí, ya no podía ni salir para afuera. Yo sé que hay mucho miedo, mucho temor, porque sales y te sientes tan desesperado y sientes que no vas a salir nunca de eso. Hasta muchas personas pueden llegar y hubo momentos que decía, pero ¿para qué ya quiero mi vida? Si no puedo, ya no voy a lograr mis metas. Llegó el pensamiento del suicidio. Fíjate que no de suicidarme, pero sí de pensar. ¿Para qué? Entonces, fueron los momentos que yo le gritaba con desesperación a Dios, que decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ya como cuando cambié esa estación de mi mente y me agarro de mi fe y digo, ok, vamos a cambiar del canal negativo al canal positivo de la solución. Y es como yo lo veo a veces cuando me empiezo a pensamientos negativos, digo, cámbiale, cámbiale. A veces solamente cambiando tu ambiente, porque hay gente que vive en ambiente tóxico. A veces ni te das cuenta. Pero cuando tú empiezas a analizar tu vida y miras que tienes personas tóxicas en tu vida o estás en un ambiente tóxico, si puedes, retírate de eso y vas a mirar la diferencia que va a ser en tu vida. Eso para mí y que Dios les dé mucho, pero muchas fuerzas y te aseguro que vas a salir de eso. No estás solo. Habemos muchas personas y yo soy todavía una de esas personas que hay momentos que todavía estoy en batalla con mi mente, con mí misma, pero con mi fe y con las cosas, con todo mi estilo de vida que yo he aprendido, regreso, digo, no, no, no. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Hay vida por delante. Echarle ganas. Amén. Echarle ganas. Amén. Pues te felicito porque... Gracias. ...gritaste, pataleaste, buscaste la solución y la encontraste. Sí. Y también que tuviste la disciplina de seguir con esta, por ejemplo, dieta, todo lo que te ha enriquecido y te ha devuelto la paz, porque muchos lo saben, pero no son disciplinados y vuelven a caer. Sí. Así que qué bueno que tuviste esa energía. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir tu testimonio. Un placer. Que Dios te dé todo lo que hay dentro de ti, para ti, en tu área profesional, en tu área personal, que Dios te abra puertas y que sigas brillando. Y llevas este testimonio. Amén. A quien tenga que oírlo para que también haya sanidad. Amén. Amén. Gracias por venir a Celica. Pues muchas gracias por tenerme. Un placer. Sé que escribiste el libro en inglés, tienes que escribirlo en español. Claro que sí. Primero Dios que sí, lo vamos a escribir en español. Y después hay que ver más de los jugos. Claro que sí. Un placer. Gracias. Vamos con usted, don Alberto Motez, y al otro lado del estudio, un directo al corazón y después tengo algo que contarles de respecto.